andy disfrutando la presencia de esta chica ches que está realmente despampanante a poco no mire a toda la gente que está con sus carotas viéndonos qué está haciendo esta chica junto a ese señor tampoco es es que yo estoy grande de años y está grande de cuerpo ese enorme cuerpo que tiene también lo sabe mover y lo sabe mover muy bien y eso lo sabe más que nada el grupo la banda israel que nos va a ofrecer con mucho gusto verdad un poco de musiquita para que vean como esta hermosísima jugada lo baila y lo mueve así por dios oye don mario don mario ese no es un choco